Diego José Blas, uno de los animadores y como de la categoría de los UTV, termina esta fecha de General Alvear, que hay que hacer balances, entiendo por etapas, balances separados, porque han sido muy buenos los parciales, aunque no se pudo dar el resultado. Sí, la verdad que fue una hermosa carrera, estoy estrenando equipo y auto, así que el día viernes tuvimos unos pequeños percances de navegación, pero nos reincorporamos rápido y el sábado anduvimos bastante bien y hoy domingo hicimos el primer especial, muy bien, sin problemas, sin inconvenientes, ganamos la General, después tuvimos un roce con un vehículo en un enlace que nos dejó fuera de carrera, así que bueno, no pudimos terminar los últimos dos especiales, pero me llevo muy buenas sensaciones de la carrera, hice un trabajo duro durante, entre carrera y carrera, después de San Juan, mejoré mi estado físico, mejoré, bueno, en muchos aspectos, estuve trabajando con mi psicóloga, Juli y Jacobo, trabajé con la nutrición, con la UNH, y estuve entrenando, mejoré mi estado físico y ahora pude andar rápido, sin hacer un esfuerzo tan grande como lo hice en San Juan, que eso me deja muy tranquilo y me llevo muy buenas sensaciones. Es un cambio enorme para un piloto que esté escuchando y que esté siguiendo esto, la sensación de cómo el trabajo que venías haciendo de carrera a carrera se refleja en lo deportivo. Sí, la verdad que yo lo veo en mi rendimiento físico, en la capacidad de mantener la concentración, de que no se te pasen cosas, de ir rápido sin golpear el auto, sin romper ruedas, ahora pude andar mucho más prolijo, así que hicimos un buen ritmo de carrera, así que bueno, estoy muy contento y motivado y vamos a trabajar duro para poner el auto como corresponde y volvernos a ver en la Ruta 40. Ahí regresa ese auto que fue ganador del SAR, acá estabas con uno del equipo, el tuyo ese. Exacto, exacto, que nosotros le llamamos el León, el León vuelve a la Ruta 40, está ahí preparándose, así que vamos a seguir disfrutando de esto que es tan lindo. Gracias Diego por el tiempo de siempre. Gracias a ustedes, muchas gracias.